Preocupación causa en la ciudadanía el anuncio del cobro de deudas por concepto de recolección de basura. En la parroquia jironense de la Asunción se convocó a una reunión para entre los sectores involucrados tratar el tema. En la comunidad de cooperativa Lentag y varias comunidades de aquí de la parroquia de la Asunción, se comenzó a cobrar lo que es un valor de cobro postcoactiva por el tema de la recolección de basura. Desde la empresa se mencionó que el problema viene desde el año 2016 y se ha generado una cartera vencida en base a la ordenanza vigente y existe un pronunciamiento de la Contraloría. Esto ocurre no solamente en la Asunción, sino en los cuatro cantones que conforman la mancomunidad. Y mientras no se reforme lo que existe, cada mes se sigue generando cartera vencida, cada mes se sigue generando pagos, cada mes se sigue generando responsabilidades. Una cartera tiene necesariamente que ser cobrada, manifestó. Por ello, la notificación de pago. El directorio de la empresa conformada por los cuatro alcaldes han dado instrucciones. El instructivo que nos ha dado el directorio del EMAICJ, constituido también por el señor alcalde de Girón, es que lleguemos a acuerdos individuales de pago. Es decir, que tratemos de manera individual y personalizada, con todos los sueños, un acuerdo de pago. Porque una vez cumplido el año de emergencia, hay 180 días que la ley le dice que no podemos evitar los trámites de coactiva, por lo cual se está ya notificando, pero a partir del mes de septiembre nosotros empezaríamos ya evitar los trámites de coactiva. Existe la posibilidad de un acuerdo de pago, el cual el Código Tributario permite un plazo de dos años, siempre y cuando el primer dividendo cubra el 20% de la deuda. Pero ojalá se resulte un poco más empática nuestra presencia, desde el punto de vista que estamos planteando también mejorar el servicio, también opciones de ampliar rutas, coberturas, frecuencias, también proyectos comunitarios. No se sabe aquí en realidad exactamente cuándo pasa el cargo de la recorrección de la basura. La gente saca la basura y no pasa el cargo de la basura. Vienen los perros y disparan la basura por todos lados. Se reclamó la presencia del alcalde y un concejal jironenses a la cita en la asunción. Contando con los cuatro concejales, faltando el señor Mauricio Cajamarca y el señor alcalde, obviamente se les invitó mediante oficio, desconozco su falta de presencia. La ordenanza debe ser reformada, planteó el concejal Javier Delgado, pero depende de los alcaldes. A los señores alcaldes se les va a dar estar quietitos y tranquilos, solamente cobrar. La cartera vencida, si bien tenemos un problema con la cartera vencida, ¿qué es la cartera vencida? Son los señores que no se han acercado a pagar. ¿En qué tenemos que partir? Primeramente una modificación a la ordenanza actual de la mancomunidad. Sugiero también y pide parcialmente al municipio de Girón que subside hasta que esta situación se regule y se solucione. Sobre personas que no reciben el servicio, pero sin embargo están consideradas como deudoras. Quienes no han recibido el servicio no tienen que tributar un solo centavo. El reglamento anterior se dio de baja, existe un nuevo reglamento emitido por gerencia de la empresa. Se ofreció la instalación de una mesa de información los domingos en la parroquia. Sin embargo, sobre las deudas pendientes. Lo único que podemos hacer es regirnos a lo que está escrito. Si nosotros hiciéramos algo fuera de lo que está escrito, estaríamos cometiendo una infracción que sería sujeta de observaciones o de sanciones por parte de las auditorias. No importa cómo, pero lo que requieren es cobrar, nada más. En ese sentido lo que nosotros proponemos es que usted sea básicamente un mensajero de nosotros como comunidad. Para que usted lleve las ideas al directorio de la empresa EMAIC. Sean transmitidos por usted y buscamos, como bien decían los compañeros, consensos. En la parroquia se buscarán nuevos diálogos, esta vez con los alcaldes y más dignidades. Y esperamos que sea la brevedad posible. Hasta el momento, en una de las resoluciones, desde la parroquia de la Asunción, estamos solicitando de que no se cobre en estos meses hasta que haya una reforma, no se cobre la contribución a los usuarios y que hasta el momento que haya una reforma, los GATS municipales subsidien el funcionamiento a la empresa.